El proyecto se llama, la palabra es, es un sistema de financiación contingente, pero para poderlo explicar y que todo el mundo lo entienda, básicamente es lo siguiente. El Estado colombiano dentro de su propósito social, subsidia la educación superior. En Colombia todos los jóvenes salen de su bacherato y las personas de escasos recursos deben buscar una universidad. Hoy la oferta educativa es limitada, están las universidades públicas, está el programa de SERP y lo paga y otros apoyos institucionales. Sin embargo, creemos, señor presidente, que la oferta institucional no llega sino a un 20-25% de los muchachos. Eso significa que el 70-80% de jóvenes no exceden a la educación superior. La propuesta de hoy es un servicio a la educación, o sea, entregamos no crédito, sino el apoyo estatal, un valor. Toda la carrera se financia por parte del Estado y de aquí en adelante desaparece el concepto de crédito. Crédito, desaparecen los intereses, desaparecen los codeudores, desaparece la central de riesgo. ¿Y cómo paga el estudiante? Primero, cuando termine su carrera. Segundo, cuando reciba un ingreso, por eso se llama financiamiento contingente. El ingreso, ¿cómo se detecta hoy en Colombia? Todos los que conocemos cómo funciona el Estado, de una u otra manera, un muchacho cuando sale va a recibir algún ingreso de diferentes motivos. Un trabajo público, un trabajo privado o independiente. Por cualquiera de esos temas, una vez el muchacho reciba su primer salario, automáticamente, de acuerdo al proyecto de ley, va a tener opciones de pagar. Opciones de pagar es simplemente... El ingreso, ¿cómo se detecta hoy en Colombia?